Hola queridas familias de todo el Perú, mi nombre es Marita y soy profesora. Tengo el honor de acompañarlos para conocer juntos historias y vivir fantásticas aventuras mediante la lectura, aquí en Leemos Juntos. Hoy me acompaña... ¡Carola! Hola amigos y amigas, estoy muy emocionada porque hoy es nuestro primer programa. ¡Qué alegría! ¿Pero qué vamos a hacer? Eso ya lo vas a descubrir. Primero, demos la bienvenida. Este programa es para todos los y las estudiantes de primaria. ¡Bienvenidos a todas y a todos! Carola, ¿qué animalitos crías o viven alrededor de tu casa? ¿Tienes mascotas? Sí, profesora. Tengo mis gallinas, mis patos y unos cuantos pollitos. Además, tengo mi perrita pelusa que ha tenido sus cachorritos. Todos son lindos, pero no me los puedo quedar. Profesora, ¿tú quieres uno? Me encantaría, pero ya tengo dos perritos en casa. Uno de color negro y otro pequeñito con manchas. ¿Y cómo son tus cachorritos, Carola? Uno de ellos tiene poco pelo, otro la nariz grande y hay uno que tiene los ojitos más pequeñitos, de color marrón. Pero todos son hermosos. Aunque hay uno que es un poquito diferente. Se llama Pelachito. Y es muy chiquito y flaquito. Mi hermano dice que es feo y que nadie lo va a querer. ¡Oh! No te preocupes, Carola. ¿Sabes? Se me viene a la mente una historia donde uno de los personajes es rechazado por ser diferente. Así como tu perrito. ¿Te gustaría escucharla? Sí. ¿Cómo se llama la historia? El patito feo. ¿La conoces? No, no la conozco, profesora. Pero, profesora, ninguno de mis cachorritos es feo. Solo te estoy diciendo que es flaquito y chiquito. El patito feo, en realidad, no era feo. No. Entonces el cuento debe llamarse el patito bonito. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué interesante tu reflexión! Creo que el autor guarda una gran intención con ese título. ¿El autor? Yo no lo conozco. El autor se llama Hans. ¿Hans? ¿Qué Hans? Hans Christian Andersen. Y escribió muchos cuentos para niños y niñas. ¡Oh! Ya entendí. Es el autor. Vamos a escuchar uno de sus cuentos. El patito feo. Entonces, pónganse cómodos. Inviten a otras personas que quieran escuchar el cuento con ustedes. Comencemos. Antes de iniciar el cuento, si recién no sintonizas, este programa es para chicos y chicas de primaria. Este es el cuento del patito feo. Cuenta una antigua historia que hubo una vez una hermosa pata que había construido su nido debajo de un árbol y cerca de una laguna de aguas transparentes. Después de empollar sus huevos, la pata vio cómo sus patitos iban rompiendo los cascarones para salir a la luz del día. ¡Pío! ¡Pío! Decían los patitos mientras asomaban su cabeza por el cascarón. Todos eran muy hermosos. Pero el último que salió del blanco cascarón le resultó algo raro a la mamá pata. Como más gordo y diferente que los demás. Según crecían, los patitos aprendían a buscar lombrices entre la hierba y a nadar en la laguna que estaba cerca de su nido. Día a día se iban haciendo más hermosos y fuertes, excepto el último, que se hacía cada vez más raro, grandote, desgarbado y con el cuello más largo. Todos los que lo veían exclamaban, ¡Qué pato tan feo! El pobre patito se sentía muy triste, pues hasta sus hermanos lo despreciaban y su misma madre llegó a mirarlo con no muy buenos ojos. ¿Cómo me ha podido salir un hijo así? se preguntaba la pata. ¿No será que alguien me cambió uno de los huevos? Niñas y niños, ¿le habrán cambiado los huevos? Carola, ¿tú qué crees? ¡Ay, no sé! ¿Cómo podrían cambiarle los huevos? Vamos a ver qué sucede. ¡Sí, profesora! ¡Sigamos! La sospecha de la mamá pata era cierta, ya que un travieso chiquillo había colocado junto a los huevos que empollaba mamá pata un huevo que encontró entre las cañas a orillas de la laguna. Un buen día, al pobre patito se le ocurrió mirarse detenidamente en las amplias aguas del lago. Cuando vio su imagen reflejada, comprendió por qué su aspecto hacía reír a los hermanos. El patito se sintió muy triste. Cuando oscureció, huyó de su casa. Después de mucho andar, el patito llegó a una granja. Ahí, una muchacha daba de comer a las gallinas. Como nadie le dijo nada, se quedó a vivir en ese lugar. Un día, el patito feo oyó decir al dueño de la granja, ¡Ese pato feo se come lo que comen como tres gallinas! ¡Un día de estos habrá que asarlo! Lleno de miedo, el pobre patito huyó cuando se le presentó la primera oportunidad. Llegó a una región pantanosa y se refugió en unos arbustos. Allí pasó el invierno, con frío y mucha tristeza. Carola, si te encontraras con el patito, ¿qué le dirías? Yo tengo una idea, pero preguntémosle a quienes nos escuchan. Claro. ¿Qué le dirían al patito si se encontraran con él? ¿Cómo se estará sintiendo el patito? Pasó el invierno y se fueron los días fríos. Con la primavera volvió a salir el sol y comenzaron a brotar las flores. Las orillas del pantano se llenaron de verdor y el patito feo comenzó a sentirse más alegre. Una tarde, mientras nadaba por las tranquilas aguas del pantano, el patito feo vio una bandada de hermosas aves que llegaban volando. Lo hacían con gran elegancia y se posaban suavemente sobre la superficie del agua. Al pobre patito feo le parecían las criaturas más bellas del universo y se retiró avergonzado, tratando de ocultar su fealdad entre los arbustos. De pronto, escuchó que le decían ¡No te vayas, hermano! ¡Ven con nosotros! El patito se detuvo asombrado. ¿Cómo podían llamarle hermano? Agachó la cabeza y, después de un largo rato, volvió a contemplar su imagen reflejada en el agua. Se quedó asombrado al comprobar que durante el invierno había crecido y se había convertido en un hermoso cisne blanco. Por primera vez, el patito se sintió feliz. Extendió las alas y alzó el vuelo. La bandada de cisnes lo recibió con alegría y cariño. Había dejado de ser un patito feo. Era un bello cisne. Desde entonces nunca más volvió a estar solo y triste. Este cuento es de Hans Christian Andersen. ¿Qué te pareció el cuento, Garola? Me gustó mucho el cuento. Tuvo un final muy feliz. El patito descubrió que era un hermoso cisne, como mi pelachito, que es muy distinto, aunque para mí es muy lindo. Cuando estoy con él, es una ternura. Tienes razón, Garola. Además, creo que el autor debió ponerle de título el patito diferente, porque todos somos bellos, cada uno de diferente forma. Qué interesante tu opinión, Garola. Es verdad. No hay feo o bonito. Estar felices con quienes somos es muy importante. Y a ustedes en casa, amigos y amigas, ¿qué les pareció el cuento? Si se encontraran con el patito convertido en cisne, ¿qué le dirían? Y si se encontraran con la mamá y hermanos del patito, ¿qué les dirías? ¿Qué parte les causó más emoción? Sería un buen momento para conversar con sus familias sobre la historia. Profesora, cuando termine el programa, voy a contarle a mi hermano este cuento. ¡Qué bueno, Garola! ¡Qué alegría, Garola, que puedas compartir esta experiencia con otras personas! ¡Sí! Para recordarlo, voy a dibujar lo que más me gustó de esta historia y así puedo enseñar mi dibujo a otras personas y contarles el cuento del patito feo. ¡Excelente idea! Y ustedes en casa, amigas y amigos, ¿tienen otras ideas para compartir esta historia? ¡Sí! ¡Oh, y entonces estoy segura que nos acompañarán en el siguiente programa! Profesora, ¿no vas a contar hoy otra historia? No, Garola, hoy se acabó el tiempo del programa. Pero yo quiero seguir escuchando más cuentos. No te preocupes, que en el siguiente programa seguiremos conociendo nuevas historias. ¡Qué emoción! Amigas y amigos, no dejen de escuchar nuestro siguiente programa. ¡Hasta la próxima! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero El Perú Gracias por ver el video